Música Bueno, primero gano un reconocimiento a la escuela, a la forma de trabajar que tenemos, a nuestra infraestructura y también muy importante que la fundación nos haya pedido el colegio. Yo creo que eso para nosotros nos llena de orgullo y a mis compañeros de trabajo también. Creo que ha significado muchísimo, mucho valor conocer otros profesores, otras realidades y ver que todos estamos en lo mismo, colegio de la FAI, colegio en busca de la calidad de la educación. Compartimos Experiencia Empresa, que es un programa que nosotros incentivamos al interior de Itaú y con el que buscamos entregarles a los estudiantes de tercero medio de educación técnico profesional un espacio, una oportunidad de aprendizaje significativo fuera del aula, a través de una prepráctica profesional en donde nosotros lo que sentimos es que estamos entregando oportunidades de crecimiento para la vida y también para el mundo laboral. Mira, lo que vimos fue la transformación digital que hoy día se ve en los liceos TP, que sin duda es una tarea pendiente en esta transformación digital que se tiene que aplicar sí o sí y la idea es darle a conocer esto a los profesores para que lo puedan aplicar de una forma correcta. Estuvimos presentando el convenio de articulación académica, que implica principalmente a reconocer la trayectoria formativa de la enseñanza media y técnica profesional y acortar el tiempo de estudio en la educación superior e ingresar directamente al tercer semestre. Es un beneficio principalmente económico, le permite al estudiante movilidad social y además también le permite elegir, ¿no es cierto?, adelantarse al periodo de trabajo cuando, después que termine la educación superior. Me llevo pero muchísimas buenas experiencias, me llevo también buenos contactos, intercambios con otros colegios y me voy en realidad muy, muy feliz.